Un anuncio muy esperado por todos los vecinos de Tigre. Estamos muy agradecidos de la reunión con el Presidente de la Nación, con las autoridades de AISA, que veníamos trabajando durante todo este tiempo para poder concretar este sueño que tienen todos los vecinos de tener cloacas y agua corriente en cada rincón de Tigre. Y me parece que esto tiene que ver con lograr una ciudad más saludable, una ciudad que tenga el acceso al agua corriente, a las cloacas, pero fundamentalmente una ciudad que va a crecer y que vamos a tener que planificar para que ese crecimiento sea un crecimiento sostenido, porque son obras de infraestructura que no se ven, pero son muy importantes para todos. Así que estamos muy contentos de celebrar este convenio. La importancia es cumplir la palabra empeñada, de brindarle el servicio en los plazos más cortos posibles a la gente para el 100% de agua y 100% de cloaca, en este caso particular, que técnicamente podemos hacerlo en 4 años. Y con el concurso del apoyo que nos brinda el municipio para poder hacerlo más rápido de lo que originalmente hubiéramos podido. Fue nuestra bandera de muchos años lograr las cloacas. Primero pudimos, a través de la empresa AISA, lograr la planta depurador y los dos caños troncales que cruzan nuestro distrito, y también con la planta potabilizadora de Ikeluján, y ahora falta el llegar a cada uno de los hogares. Y esa es la obra fina que vamos a hacer, que es muy costosa, pero que realmente es el final de algo que le va a permitir mucho progreso a los vecinos.